La estabilidad en Canarias hay que construirla desde Canarias y se construye generando confianza, se construye tendiendo puentes, se construye también buscando consenso y cosechando diálogo. El segundo de los mensajes es que el único pacto que tiene el Partido Popular, pacto de estabilidad y pacto de leactar, es con Canarias y con todos los canarios. Y un tercer mensaje, que el Partido Popular de Canarias es un partido sereno, un partido maduro y un partido responsable. Y desde la madurez, desde la seriedad y desde la responsabilidad, sabemos muy claro la labor que nos queda de legislatura en estos próximos dos años. Vamos a actuar con responsabilidad y con serenidad. Pero insisto, hay que construir la estabilidad desde Canarias y para el conjunto de los ciudadanos de Canarias.